Las vías de acceso a la ciudad de Vacas lucen bastante deterioradas. En el acceso sur-norte, a la altura del puente sobre el río Jurumbaino, se pueden observar hundimientos en la carpeta asfáltica, producidas posiblemente por la acción del agua, que pone en serio peligro a los centenares de vehículos que circulan diariamente. Este acceso es competencia de la municipalidad local y amerita una pronta reparación. También, actualmente se ha colocado la cinta amarilla como alerta para evitar que los automotores tengan percances o accidentes. En el acceso oriental-occidental a la ciudad de Vacas, a la altura del río Copueno, también la carpeta asfáltica denota un envejecimiento acelerado, debiendo, en este caso, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tomar cartas en el asunto. Este sector recibe permanentes flujos de agua desde el peligroso talud, que no cuenta con un drenaje apropiado y produce permanentes deslizamientos de material. Aunque se ha colocado provisionalmente unos adoquines en los baches, los conductores reclaman un arreglo debido. Bastante descuidado el asunto, tanto en el acceso hacia el del puente Jurumbaino, cuanto al puente Copueno. Bueno, las tomas que usted ha hecho, la invitación que me ha formalizado, no es en el sentido de molestar a nadie, por supuesto, pero es una crítica sana, constructiva, tal vez por el asunto administrativo, político, no sé, hay un descuido, hay un descuido total en todos los accesos a hamacas y, por supuesto, también en las calles urbanas y rurales de la ciudad. El señor José Rodríguez, como taxista, lamentó también que la calle 12 de Febrero, en el barrio 27 de Febrero, que es usada como vía alterna por los trabajos en la Jaime Roldós y otras calles de la ciudad, se encuentren también en pésimo estado. Es evidente también, no hay como ser ciego a cierto punto, pues, sí han trabajado por el centro, pero las calles aledañas a hamacas, pues, sí están descuidadas, están descuidadas, por eso solicitaría es de favor a las autoridades competentes, a los directores pertinentes, pues, que tomen cartas en el asunto, porque nosotros al transitar día al día, con el cuidado, por supuesto, también habemos de todo, por supuesto, en asunto de conductores. Unos tomamos precaución, otros quizá un poco descuidados. También valga la pena llamar un poquito a la concientización de todos los conductores. Tanto bache, tanto hueco que hay, pues, los vehículos se deterioran. Quizás en el día a día, el trabajo en taxi, usted sabe, la estación está dura, el asunto delincuencial, el trabajo está un poco, poco, poco trabajo. Entonces, hay días en que, inclusive, se sale en contra, porque los repuestos están caros. Los repuestos están caros y no podemos nosotros estar trabajando a pérdida. Y no solamente en el asunto de vehículos, transporte público, en todo sentido, también en transporte privado. Hay deterioro en los vehículos, así se tomen las precauciones del caso. Se evita un bache, se caen dos, se evita otras circunstancias, pero me parece que las autoridades, por favor, tomen cartas en el asunto. Les pido de favor, a nombre de todos los compañeros conductores en general. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.